DJ Cato Palmas arriba todo, palmas arriba, eh Palmas arriba todo, palmas arriba, eh ¿Cómo, cómo, cómo dice? Sí, 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 sí Ay, 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 ay Ahora me toca a mí, marino Les contaré mi historia, viejito Y esto dice... Así, así Me confundo en lo bueno, con lo malo, es la verdad Y que nunca he sabido apreciar lo que me dan Que tú quieres alguien que sea fiel Yo no soy de una sola mujer Te comprendo, tú no eres la primera que se va Hace tiempo que soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme, ya no fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantando en galanura y a un amor de beso en cuantos Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente, el dolor estoy oyendo Prepárate mi amor porque esta noche Te tengo preparada una sorpresa Que vas a recordar toda la vida No vas a creer que yo soy tu pareja Así es que amor, me guardando energía Porque esta noche vas a tener fiesta Prepárate mi amor porque esta noche Tú vas a conocer amor del bueno Olvídate de lo que ya conoces En esta noche habrá varios estrenos Sabrás lo que es amar y ser amado También sabrás lo que es viajar sin frenos Llegamos a conquistar tu corazón cero, mi amor Adiós, les dice un jinete Se tiene que marchar Allí a donde yo me encuentre También los voy a soñar Me voy por un largo viaje No los quiero ver llorar Me llevo entre mi equipaje y mis aperos Sin remontar Adiós, querida madrecita No me alcancé a despedir Me hubiera gustado darte Un beso antes de partir Me avisaron de repente Que al cielo tengo que ir Tienen allá un jaripeón Y en él voy a competir Me llevo mi chaparrera Las espuelas y el petal Y es que el domingo en la gloria Tengo una monta especial Montaré un toro macrero No sé ni de qué corral Se lo prometí a San Pedro Y yo no sé tratar O sea, no sé explicar Y con esta canción Queremos saludar cariñosamente A todos los montadores de Chile ¡Arribas! 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 Especialmente Manos de la sexta región ¡Claro que sí! ¡Y las pontas carribas! ¡Arriba! ¡Arribas! ¡Arriba! 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 Y quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gané el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Y las partidas arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 ya! ¡Arimado, furioso! ¡De la copia! ¡Nasía, asía, asía! ¡Vamos, vamos, vamos a avisar! ¡Toma! Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te da por temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llenara el mío Y hayas descubierto la felicidad Pediré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más He notado un poco triste, amiga mía Ya no gozas, ya no ríes todo el día No me bajes la mirada que te pasa No te escondas en tu pelo, vete a casa ¿Y qué pasó? Te engañó Dime qué te está pasando, por favor Dime qué te está pasando, por favor Que si él te está pegando No te dejes, por su culpa estás llorando No te dejes, dime te está maltratando No te dejes Que si él te está pegando No te dejes, por su culpa estás llorando No te dejes, dime te está maltratando No te dejes Para todas nuestras mujeres Les queremos dar un consejo Si tú eres maltratada por tu pareja Denuncia mi amor No te dejes ¡Ay, ay, 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 mi hijito! ¡Llegamos a ponerle sabor a tu vida! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esta vez le cantábamos al amor Arritmando la furiosa, mamá tu vida En las palmas, arriba, arriba, arriba ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vacila, vacila, 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 moreno! ¡Cómo dicen! Tenía miedo que me abandonaras después de haber sufrido tanto daño Tenía miedo que utilizaras en mi tu orgullo que te comprendía Tenía tanto llanto aquí guardado, estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado, en cambio yo así quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Y para seguir bailando, llega toda la fuerza de la cumbia ranchera Al ritmo de los furiosos, de la cumbia Si o no, si o no divin Menea, menea, menea esa feguilla viejito Y estamos aquí viejito, porque somos de águila, reta, monero Y todo el mundo se tanto, se tanto, arriba, arriba Mujer traicionera No he dejado de amarte Cuando estabas conmigo siempre me decías palabras de amor Mujer traicionera Mujer traicionera Sabiendo que siempre jugabas conmigo y mi corazón Mujer traicionera Pero todo el daño que hiciste mi vida se volvió hacia ti Tú siempre mentiste Mujer traicionera Pero todo el daño que hiciste mi vida se volvió hacia ti Oye mi amor Escucha, escucha esta canción chiquita Porque esta vez Le cantamos de tu corazón Con sentimiento Para toda la gente que nos apoya moreno Es verdad Enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba No puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuerte que sean los vientos Quiereme Quiereme Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Quiereme Y así, 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 así Y las palmitas arriba Vigentes que suenen, que suenen, que suenen ¡Ey! 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 ¡Ey, ey! Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me daré coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ellas Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Es que como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo ¡Vamos arriba todo! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Vamos arriba todo! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dice! Todo lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca he sabido apreciar lo que me dan Que tú quieres alguien que sea fiel Yo no soy de una sola mujer Te comprendo, tú no eres la primera que se va Hace tiempo que soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme ya me estoy para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantándome a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente de dolor estoy huyendo Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te da por temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Ya ya está descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte todo el día más ¡Hey! 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 ¡Ya! ¡Hey! 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 ¡Hey